Me gusta que reggae No te notas siempre Buenas dormisine Dura Primera te lo pongas bien Dura Yo tengo que seguir Que te sientas Dura Dura Que en la máquina En la máquina Que seni Si no ves mal Que vente con mi casa Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!